Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos en poesía más poesía. Muy bien, estamos, estamos. Muy bien, un nuevo número y vamos a ver. Hoy os llevo de viaje al Reino Británico, a las Islas Británicas, nos vamos al siglo XVIII-XIX, así que vamos a por ello. Vamos a conocer hoy un poquito más de la biografía del poeta William Blake. William Blake nació y murió en Londres. El 28 de noviembre de 1757 nace y va a fallecer 70 años después, 12 de agosto. Fue un poeta, pintor y grabador inglés. La de Blake es la biografía de un genio que no fue comprendido y valorado en toda su grandeza hasta después de su muerte. Es considerado uno de los más importantes creadores británicos. Sin embargo, su extensa obra sigue siendo desconocida para muchos y su dimensión de poeta suele predominar sobre su trabajo como pintor y grabador, aunque para él toda su forma de expresión artística constituían un mismo bloque que no podía ser fraccionado. Él es el segundo de cinco hijos del lencero de su padre, que era lencero, que era moderadamente próspero y estaba domiciliado en lo que es ahora la zona del Soho longuitinense, Es decir, una familia más o menos acomodada. El joven William Blake no fue enviado a la escuela bajo petición del propio joven. El joven Blake despreciaba un sistema educativo que refrenaba la energía natural de las mentes jóvenes. Una frase que va a quedar de Blake es, Los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción. Al advertir el padre su reticencia hacia cualquier tipo de autoridad, la furia que en él despertaba una paliza, resolvió ahorrarle el conflicto que seguramente habría surgido del choque entre su temperamento pasional y la estrecha pedagogía de la época. Lo dejó dirigir su camino sin ayuda. El niño hizo excelente uso de esa libertad y leyó cuanto llegó a sus manos. Sus vacíos de lectura los llenaba de meditaciones en el campo. El padre se dio cuenta de la inclinación imaginativa de la mente de su hijo y decidió hacerlo pintor. Decidió, dice, bueno, este niño hay que encaminarlo hacia la pintura. Pero el niño dijo, qué pintor, no, que él quería cursos de grabado. Bueno, así las cosas, al cabo de cuatro o cinco años en la escuela de dibujo de uno que se llamaba Parr, comienza a trabajar con un grabador llamado James Basire. Basire era un excelente grabador. Su influencia jamás fue abandonada por Blake, quien conservó siempre un recuerdo entusiasta de sus métodos. Sin embargo, Basire no había sido el maestro que en un principio había elegido Blake. Blake había sido llevado a un estudio de uno conocido de esa época, se llamaba Rilans, que estaba en la cima de la popularidad. Pero el niño le dice a su padre, uy, no me gusta la mirada de ese hombre, tiene cara de ahorcado. Entonces el padre, bueno, hace caso a su hijo y no lo deja ahí. Dice, esa intuición del joven Blake parecería una profecía que se cumpliría doce años después, cuando el tal Rilans fue condenado a la horca por falsificación. Blake aprendió a estimar el estilo gótico que va a defender durante toda su vida frente al predominante gusto por el neoclasicismo. También admiraba a los manuscritos medievales que empleó como modelos para sus propios libros iluminados. No eran los poemas ilustrados con grabados al uso, sino eran poemas e ilustraciones grabados al unísono para producir juntos una obra artística única. Basire, su profesor, le envió a realizar copias de iglesias góticas de Londres y especialmente para copiar lo grabado de las tumbas de los reyes y las reinas en la abadía de Westminster. Las primeras obras que pueden atribuirse con toda seguridad a Blake muestran su interés por la historia y la leyenda británica. Fueron las particulares experiencias de Blake en la abadía las que comenzaron a formar en el artista los fundamentos de sus ideas y su estilo artísticos. Blake empleó muchas tardes realizando bosquejos de la catedral, durante las cuales eran ocasiones interrumpidos por otros alumnos de la escuela de Westminster. Y en una ocasión, un estudiante le molestó tanto a Blake que éste le golpeó haciéndole caer contra un andamio en el suelo, sobre el cual cayó con gran violencia. Entonces, en lugar de ser reprendido Blake por esa acción, ante la denuncia de los estudiantes, finalmente esos estudiantes fueron expulsados de esa escuela de la abadía de Westminster. Nuevamente los tigres de la ira, ¿no? Vindicaron su sabiduría y fue ese criterio de defender su trabajo y su interés el que prevaleció. En 1779, a los 21 años, Blake pasó a ser estudiante de la Royal Academy en Old Somerset House. A pesar de que su educación allí no requería ningún pago por su parte, tuvo que conseguir sus propios materiales de trabajo durante los seis años de aprendizaje. Allí se rebeló contra lo que consideraba el estilo inacabado de pintores de moda, como era Rubens, para él, ¿no? Que era defendido por ese Reynolds, ¿no? Primer presidente de la escuela. Con el tiempo, Blake empezó a detestar la actitud de Reynolds sobre el arte. Blake afirmaba que generalizar es ser un idiota. Particularizar es la única distinción del mérito. Blake decía, Apasiónate, si quieres, pero que la pasión no viva en ti. Si aprendió sobre la naturaleza en sus largos paseos por el sur, en Surrey, por el norte, en Wellings Farm, aprendió a conocer el arte en las tumbas de la abadía. Cristo fue su nombre simbólico para la imaginación. La tumba de Cristo no podía ser otra cosa que un refugio. En donde la imaginación podía dormir en paz hasta el día en que Dios tuviera bien despertarla. Aquel que haya su vida, la pierde. Quien la pierde en mi nombre, la hallará, dice Blake. A los 20 años termina su formación en la escuela y comienza a grabar por su cuenta. Y además va a trabar amistad con John Flaxman y Johann Henry Schuseli, otros artistas y que van a ser amigos de Blake para toda la vida. Antes de que Simon Freud, Blake ya había clamado en contra de la represión sexual, mediante la idea de que nada es más triste que una oportunidad de amar perdida o frustrada. No sé si esta represión sexual se refiere solo, Blake, a la genital. Sabemos que la que hace referencia a Simon Freud es otra. Quien desea pero no actúa, dice Blake, engendra pestilencia. En otras palabras, atacó todas las formas de control social. La exuberancia es belleza, decía. Un amor no correspondido le lleva al joven Blake a casa de un hortelano en Richmond. Allí va a conocer a la mujer que iría a ser su esposa. El hortelano tenía una linda hija llamada Catherine, quien cada vez que su madre le preguntaba con quién quería casarse, solía responderle, ¡ay, aún no he visto al hombre! Pero una noche, al entrar en la habitación en la que su familia se encontraba reunida, Catherine vio por primera vez al recién llegado y dijo, ¡Pamín! Ese rostro agraciado y cabello como fuego, al momento sintió desvanecerse por la intuición de haber visto al marido predestinado. ¡Ajá! ¡Cómo te fue! ¡Cómo! Dice, dejó el cuarto para recobrarse. Al volver, se sentó al lado de Blake y oyó de sus labios la historia de su gran amor por la belleza falsa de su propia infelicidad. Catherine le dijo, lo compadezco a usted de corazón. Que me compadece, dice Blake, entonces la amo a usted por eso. Brotó un amor que duró toda la vida. Este bonito relato se refleja en el gran libro, los libros proféticos, en el gran espejo de los libros. Hay un ruidito por ahí al fondo. Bueno, pues una vez que Blake le confiesa lo que Catherine también había sentido, ese amor que se proferían, volvió a su trabajo durante un año, resuelto a no verla hasta cuando tuviese lo necesario para establecerse con ella. Tenía que reunir los recursos para poder desposarse y ofrecerle un hogar a su futura esposa. Al final del año, el 13 de agosto de 1782, se casaron. El padre de Blake, que era un poco pijillo, no aprobaría aquel enlace con una muchacha de clase más baja. Ahora, señora Blake, pues claro, no sabía ni leer ni escribir. Pero en muy pocos años va a aprovechar bien las enseñanzas que le ofrece su marido y va a aprender a copiar sus manuscritos y ayudarla a coronear sus libros iluminados. Inclusive aprendió a tener visiones, advirtiendo un día una larga procesión de reyes y reinas ingleses que desfilaban con pasos silenciosos. Estaban únicamente. Ambos no tuvieron hijos. Sus hijos fueron sus obras. Un año después del casamiento, Blake va a publicar su primer trabajo, Esbozos poéticos, a expensas de John Flaxman, ese amigo y otros amigos, quienes se acostumbraban a reunirse en la casa del reverendo Mr. Matthews. Estos poemas definen una época en la literatura inglesa, ya que fueron la primera apertura del largamente sellado pozo de la poesía romántica. No hay en ellos indicio de misticismo, pero las frases, imágenes del texto, que pronto irían a pasar del estado metafórico al simbólico, adquirieron significación mística. Un libro, llamado por su actual propietario, Mr. Murray, llamado La isla en la luna, fue escrito quizás tras seis años de silencio de Blake, y va a mostrar de manera vacilante el albor de un periodo místico. Se trata de una sátira contra los fíbolos que se congregaban alrededor de ese señor Matthews y señora Matthews, pero va a contener algunos versos que no se encuentran en ninguna parte. También eso vemos, como ciertas obras resultan difíciles de reunir. La prosa tiene solo algo de interés autobiográfico, pero sin embargo es importante, ya que el manuscrito se ilumina con una furia ciega contra las superficialidades de la filosofía y la piedad de su época. Vamos a pasar a la primera ronda de poemas y así vamos conociendo a William Blake. Introducción. Tocando la flauta en los silvestres valles, tocando canciones de regocijo placentero, en una nube vi a un niño y riéndose me dijo toca una canción sobre el cordero. Así que toqué con alegre ánimo flautista toca esa canción de nuevo y así que toqué lloro al escuchar. Suelta la flauta, la flauta feliz canta canciones de alegre ánimo. Así que canté la misma de nuevo mientras él lloró con alegría al escuchar. Flautista, siéntate y escribe en un libro que todos puedan leer. Así desapareció de mi vista y cogí una caña hueca e hice una pluma rural y entinté el agua clara y escribí mis canciones felices que todo niño puede alegrarse al escucharlas. Bueno, fin. Del libro Canciones de la Inocencia y de la Experiencia. La traducción es de Alejandro Vázquez Ortiz. Bueno. La mosca. Pequeña mosca, tus juegos veraniegos fueron truncados por mi descuidada mano. No soy yo una mosca como tú o no eres tú un hombre como yo porque bailo y bebo y canto hasta que alguna mano ciega me arranque el ala. Si el pensamiento es vida, fortaleza y aliento y la ausencia de pensamiento es muerte, entonces yo soy una mosca feliz. Ya sea si vivo o si muero del libro Canciones de la Inocencia y de la Experiencia. El ángel Soñé un sueño ¿Qué puede significar? Y que yo era una reina doncella guardada por un ángel sereno nunca engañado por el dolor. Y yo lloraba siempre noche y día y él enjugaba mis lágrimas y yo lloraba siempre noche y día y escondía de él el regocijo de mi corazón. Así que tomó sus alas y se fue volando. Entonces el alba se ruborizó en un rojo rosado. Sequé mis lágrimas y armé mis miedos con diez mil escudos y lanzas. Pronto mi ángel regresó de nuevo. Estaba armada, vino en vano, porque el tiempo de juventud se fue volando y cabellos grises había en mi cabeza. Del libro Canciones de la Inocencia y de la Experiencia. Traducción de Alejandro Vázquez Ortiz. El negrito Mi madre me parió en el sur agreste y soy negro pero oh, mi alma es blanca. Blanco como un ángel es el niño inglés pero yo soy negro como carente de luz. Mi madre me instruía debajo de un árbol y sentándose antes de que se calentara el día me colocó sobre su falda y me besó y señalando al este empezó a decir mira hacia el sol naciente allí vive Dios y brinda su luz y distribuye su calor y flores y árboles bestias y hombres reciben alivio por la mañana y júbilo al mediodía y por corto espacio somos puestos en la tierra para que aprendamos a sobrellevar los rayos del amor y estos cuerpos negros y este rostro tostado son apenas una nube como una arboleda sombría pues cuando nuestras almas aprendan a sobrellevar el calor la nube se disolverá oiremos su voz diciendo salí de la arboleda mis muy amados y en torno de mi morada dorada disfrutad como corderos eso dijo mi madre y me besó y así se lo digo al niñito inglés cuando yo de la nube negra y él de la nube blanca nos libremos y disfrutemos como corderos en la morada de dios lo protegeré del calor hasta que pueda tolerarlo y se apoye jubiloso sobre la rodilla de nuestro padre y entonces estaré erguido y palmearé su cabello plateado y seré como él y entonces por él seré amado argumento rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor nubes hambrientas oscilan sobre el abismo ayer sumiso en el sendero peligroso el hombre justo tomó su camino a través del valle de la muerte donde crecía la espina han plantado las rosas sobre la tierra estéril canta la abeja entonces el sendero peligroso fue plantado de árboles y un río y una fuente brotaron en cada roca y tumba y sobre los huesos blanqueados brotó la roja arcilla hasta que el ruin dejó los fáciles senderos para seguir los senderos peligrosos y conducir del hombre justo a las regiones áridas ahora la serpiente hipócrita camina en dulce humildad y el justo se encoreriza en los desiertos donde vagan los leones rintra ruge y sacure sus fuegos en el aire opresor nubes hambrientas oscilan sobre el abismo puesto que ha empezado un nuevo cielo y transcurrido treinta y tres años desde su advenimiento el eterno infierno se reanima y es aquí que schwendot borg es el ángel de pie sobre la tumba sus escritos los lienzos plegados ahora sobreviene el demonio de edom y el retorno de adán al paraíso ved isaías treinta y cuatro y treinta y cinco sin contrarios no hay progreso atracción y repulsión razón y energía amor y odio son necesarios a la existencia humana brota de esos contrarios lo que las religiones llaman el bien y el mal el bien es elemento pasivo sumiso a la razón el mal es el activo que prota de la energía bien es cielo mal es infierno del libro el matrimonio del cielo y el infierno pasamos este y pasa Alejandra proverbios del infierno proverbios del infierno en tiempo de siembra aprende en tiempo de cosecha enseña en invierno goza guía tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos el camino del exceso lleva al palacio del saber la prudencia es una vieja solterona rica y fea que la incapacidad corteja quien desea pero no obra engendra peste el gusano perdona al arado que lo corta sumerge en el río aquel que ama el agua el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio aquel cuyo rostro no irradie luz jamás será una estrella la eternidad está enamorada de los frutos del tiempo la abeja laboriosa no tiene tiempo para el pesar las horas de la locura las mide el reloj pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría todo alimento sano se logra sin red ni cepo usa número pesa y medida en un año de escasez ningún pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas un cuerpo muerto no venga injurias tu acto más sublime es poner al otro delante de ti si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio locura capa de la villanía vergüenza capa del orgullo las prisiones están construidas con piedras de la ley los burdeles con ladrillos de la religión el orgullo del pavo real es la gloria de Dios lujuria del chivo generosidad de Dios la ira del león es la sabiduría de Dios la desnudez de la mujer es la obra de Dios el exceso de pena ríe el exceso de gozo llora el rugido de los leones el aullido de los lobos la ira del mar tempestuoso y la espada destructiva son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo humano el zorro condena la trampa pero no a sí mismo el gozo fecunda el dolor engendra dejad que el hombre vista la piel del león y la mujer el vellón de la oveja el pájaro un nido la araña una tela el hombre la amistad el egoísta necio que sonríe y el necio sombrío y ceñudo serán tenidos por sabios y se tomarán por norma lo que hoy es evidente una vez fue imaginario la rata el ratón el zorro el conejo cuidan de las raíces el león el tigre el caballo el elefante de los frutos la cisterna contiene la fuente rebosa un pensamiento llena la inmensidad estás siempre pronto a expresar tu opinión y el vil te evitará todo lo creíble es imagen de la verdad nunca perdió nunca perdió más tiempo el águila que cuando escuchó las lecciones del cuervo el zorro se provee a sí mismo pero Dios provee al león medita en la mañana obra al mediodía come al atardecer duerme por la noche quien ha soportado que abuses de él te conoce como el arado obedece de las palabras Dios recompensa las plegarias los tigres de la cólera son más sabios que los caballos del saber espera veneno del agua estancada nunca sabrás lo que es suficiente a condición de que sepas lo que es más que suficiente escucha el reproche de los necios es un título real los ojos de fuego la nariz de aire la boca de agua la barba de tierra el débil en valor en valor es fuerte en astucia nunca pregunta el manzano al haya cómo crecer ni el león al caballo cómo lograr su presa el que agradece lo que recibe da a luz una abundante cosecha si otros no hubiesen sido necios nosotros lo seríamos el alma llena de dulce placer no puede ser profanada en un águila ves una porción de genio alza la cabeza así como la oruga elige las hojas más hermosas para poner sus huevos el sacerdote deposita su maldición sobre los mejores goces crear una sola flor es trabajo de siglos la maldición vigoriza la bendición relaja el mejor vino es el más viejo el mejor agua es la más nueva las plegarias no aran las alabanzas no cosechan las alegrías no ríen las tristezas no lloran la cabeza lo sublime el corazón el patos los órganos genitales la belleza la belleza los pies y manos la proporción como el aire al pájaro o el agua al pez así el desprecio es al despreciable la corneja quisiera que todo fuese negro y el búho que todo fuese blanco exuberancia es belleza el león sería astuto si tomara consejo del zorro el progreso traza los caminos derechos pero los caminos tortuosos sin progreso son los caminos del genio antes asesina un niño en su cuna que nutras deseos que no ejecutes donde no está el hombre la naturaleza es estéril nunca puede ser dicha la verdad de manera que pueda ser comprendida sin ser creída suficiente o demasiado del matrimonio del cielo y el infierno que bueno que eso ya buenísimo cada cada verso es un libro es una tesis que bonito super interesante bueno seguimos con la biografía de este autor después de la muerte de su padre el padre de William Blake en el año 1784 William y su hermano pequeño Robert abren una imprenta y comienzan a trabajar con el editor radical Joseph Johnson en la casa de Johnson Blake va a conocer algunos de los principales intelectuales disidentes de su época en esa época en Inglaterra como el científico Joseph Priestley el filósofo Richard Wright el pintor Johann Heinrich Fussley que lo nombramos antes que sería más tarde amigo suyo la escritora y feminista Mary Wollstonecraft y el revolucionario americano Thomas Payne Blake al igual que William Woodward o William Goodwin tenía puestas grandes esperanzas en la revolución francesa y la revolución americana de hecho acostumbraba llevar una gorra roja como señal de solidaridad con los revolucionarios franceses sin embargo sus esperanzas se ven truncadas con Maximilien Robespierre y el reinado del terror durante la revolución francesa Blake va a sufrir una pérdida muy dolorosa para él al cabo de dos años y medio su hermano pequeño Robert con el que había abierto la imprenta muere con apenas 20 años por él sentía un gran afecto era quizá la persona más cercana a él un verdadero compañero intelectual Blake contaba que en el momento de su muerte vio al espíritu de su hermano ascender a través del techo dando palmadas de alegría desde entonces vio y habló con su hermano pequeño cada día a veces escribía lo que éste le dictaba y otra seguía sus consejos sobre técnicas de grabado Blake siempre tuvo en pie en otro mundo poco después de la muerte de Robert desavenencias con su socio le ocasionan pues que se cierre esa imprenta y Blake se muda con su esposa a Poland Street donde va a comenzar la que habría de ser la gran obra de su vida años después va a escribir un amigo sé que nuestros amigos difuntos están realmente más cerca de nosotros que cuando se muestran aparentemente ante nuestra vida mortal hace 30 años perdí un hermano diariamente cada hora converso con su espíritu lo veo en remembranza en la región de mi imaginación atiendo sus consejos aún ahora escribo de acuerdo a sus dictados perdóname por expresarte así mi entusiasmo el cual quisiera compartir con todos pues es para mí motivo de alegría inmortal aún en este mundo sigue así te persuadirás cada vez más que toda pérdida mortal es una ganancia inmortal las ruinas del tiempo erigen mansiones en la eternidad dado su talento visionario no sorprende que se sintiera atraído hacia los escritos de Emmanuel Swedenborg un ingeniero de mina sueco que va a comenzar a ver espíritus y a dialogar con ellos tras tener una visión de Cristo en un café londinense Blake se va a unir a la sociedad sedeberiana lo más parecido a ir a misa que llegó a hacer a la par estudiaban neoplatonismo y filosofía hermética autores como Paracelso y Robert Fluth y especialmente al místico alemán Jacob Bonne figura clave para su desarrollo puesto que propugnaba una filosofía centrada en la imaginación decía Blake la imaginación no es un estado es la existencia humana misma para comprender a Blake es necesario entender primero qué designaba él por imaginación empleaba este término de un modo casi antagónico al de hoy para él la auténtica imaginación constituía un reino bastante alejado de nuestras pequeñas mentes habitado por dioses y daimones que interactúan en estos relatos arquetípicos que llamamos mitos algo equivalente al inconsciente de Jung la imaginación antecede a la naturaleza antecede incluso al tiempo y al espacio Blake Blake creía que el mundo del siglo XVIII se había hundido en la oscuridad culpaba de ello a la filosofía de Bacon que inaugura el método científico dos siglos antes a la ciencia de Isaac Newton cuya imagen de un universo que funcionaba como una máquina de relojería obedeciendo leyes mecánicas y regido por un día remoto no estaba de acuerdo por encima de todos culpaba al filósofo John Locke que por proclamar que venimos al mundo con la mente en blanco como una hoja de papel sobre la que se escribe nuestra experiencia sensorial la existencia terrenal es como quedarse dormido o perder la vista debemos despertar la imaginación dice Blake y usarla para purificar las puertas de la percepción y recuperar así nuestra visión del mundo tal y como realmente es eterno eran gente que lo veía todo a través de la física científicos materialistas por ello decidió retratar a Newton desnudo sentado en una pose imposible sobre una superficie rocosa con algas corales y moluscos que se asemeja mucho al fondo del mar y absorto en sus propias teorías sin disfrutar de la belleza que lo rodea y quiero compartir con vosotras algunos de a ver si puedo si lo encuentro a ver si encuentro cómo hacerlo aquí alguna de las de las imágenes lo veis son grabados de los grabados y pinturas que bueno ves estaban porque vivo del infierno estaban Dante y Virgilio este se llama el anciano de los días el diablo cubre de pústulas a Job el gran dragón y la mujer vestida con el sol el infierno de Dante mira aquí espermatozoide este es el de Newton el ojo de Newton así como una posición como imposible en el fondo del mar estaba midiendo algo este la escalera de Jacob se ve más pequeñito este es no pone el nombre para la divina comedia de Dante el libro de Job y esta otra dibujo y texto entonces parece que hay libros pues eso que están en manos de particulares que claro son son libros muy particulares estos bueno seguimos por aquí gracias Blake veía las revoluciones como el estallido del nuevo espíritu imaginativo tras sufrir una larga represión la cisterna contiene la fuente desborda decía antes Alejandra leyendo el poema no es de extrañar que suela convertirse en una figura popular en tiempos convulsos Blake como sucedió en la época de 1960 a lo largo de toda su vida Blake combatió contra los pedagogos y la superchería clerical la opresión y la hipocresía las tendencias racionalistas y el materialismo el alma solo es rebelde dice Blake y violenta cuando se la extruye libre el alma es apacible y cariñosa Blake reconocía a muchos dioses pero rendía culto a uno esta es la paradoja era un cristiano politeísta su inspiración primordial siempre fue la persona a la que llamó Jesús la imaginación en 1788 comienza a experimentar la técnica del agua fuerte un método usado para ilustrar la mayoría de sus libros de poemas este proceso se denomina también impresión iluminada y su producto se llama libros iluminados o impresiones iluminadas la impresión iluminada implicaba escribir el texto de los poemas en planchas de cobre con plumas y cepillos usando un medio resistente al ácido las ilustraciones podían aparecer junto al texto como los manuscritos iluminados medievales luego bañaba las placas en ácido para disolver el cobre que no era tratado y dejar únicamente el diseño las páginas impresas con estas placas tenían que ser recoloreadas a mano con pinturas al agua y después se cosían para formar un volumen Blake utilizó esta técnica en cuatro de sus trabajos canciones de inocencia y de experiencia el libro de Cel el matrimonio del cielo y el infierno y Jerusalén un año después en 1788 aparecen los cantos de inocencia y luego el libro de Cel en los que cada página es una ventana abierta al cielo pero abierta no como los días de Noé para la efusión del diluvio sino a través de la cual podemos ver la edad dorada la imaginación que vive por siempre hablar con aquellos que habitan allí cerca de la poesía la pintura la música los tres poderes que el hombre posee para conversar con el paraíso los cuales no fueron barridos por el diluvio a la muerte de su madre en el año 1790 Blake y Catherine su esposa se van a trasladar al sur del Támesis al Lampeth que por aquel entonces se encontraba en la periferia de Londres y estaba rodeada de campos en su jardín reía crecía silvestre una parra formando una pérgola un visitante contó que en una ocasión encontró a William y a Catherine sentados bajo la sombra del emparrado leyéndose el uno al otro el paraíso perdido de Milton y excéntricamente vestidos con el atuendo del Edén es decir desnudos de espíritu inconformista y romántico Blake huía de los modelos naturales su propuesta pasaba por el gótico y por la línea de renacentistas italianos como Rafael o Miguel Ángel o del alemán Durero además absorbió un influjo perdurable en toda su obra de los ingleses John Hamilton Mortimer y Thomas Stockhardt y especialmente del suizo Heinrich Fusil con quien compartía su pasión por Shakespeare la divina comedia de Dante y su propia producción poética son otros asuntos que protagonizan su arte pues vamos a seguir disfrutando de la poesía de este gran auto Visión memorable Los profetas Isaías y Ezequiel comían conmigo yo les pregunté cómo se atrevían a afirmar tan libremente que Dios hablaba con ellos ¿no habían pensado que al afirmarlo corrían el riesgo de ser incomprendidos y de prestar apoyo a la impostura? Isaías respondió No he visto ni oído Dios alguno por medio de una percepción orgánica limitada pero mis sentidos descubrían el infinito en cada cosa y desde entonces estoy convencido y persuadido de que la voz de la indignación sincera es la voz de Dios No pensé las consecuencias y escribí Entonces pregunté para que una cosa exista ¿basta la firme convicción? Respondió Todos los poetas lo creen y en una época imaginativa esta convicción mueve montañas más pocos son capaces de una convicción de una convicción forme de algo Ezequiel dijo La filosofía de Oriente enseña los principios iniciales de la percepción humana Unas naciones tienen origen en un principio otras en otro Los de Israel enseñamos que el genio poético como lo llamáis es el principio inicial y derivados todos los demás de aquí nuestro desprecio a los sacerdotes y filósofos de otros países Por ello profetizamos que todos los dioses tributarios del genio poético encontrarían en nosotros de su origen como ha sido probado esto fue lo que nuestro gran poeta el rey David deseaba con tanto fermor e invocaba de manera patética diciendo que a ello debía la conquista de sus enemigos y el gobierno de sus reinos nosotros nosotros amamos a nuestro Dios hasta el punto de maldecir en su nombre a las deidades de las naciones que nos circundan y que declaramos rebeldes por esto el espíritu vulgar piensa que todas las naciones serán al fin sometidas a los judíos y añado esto como todas las convicciones firmes está llamado a realizarse ya que todas las naciones reconocen el código judío y veneran al Dios de los judíos cabe mayor servidumbre yo escuché todo esto con estupor y hubo de confesar mi convicción después de comer pedí a Isaías que favoreciera al mundo revelando sus obras perdidas me dijo que ningún libro suyo de valor se había perdido y Ezequiel dijo otros tantos de los suyos también pregunté a Isaías que le impulsó a vagar desnudo de pies durante tres años respondió lo mismo que impulsó a nuestro amigo Diógenes el griego y pregunté a Ezequiel por qué comió excremento y permaneció tanto tiempo yaciendo sobre su costado derecho o izquierdo respondió el deseo de elevar a los demás hasta la percepción del infinito las tribus de América del Norte tienen prácticas semejantes es honrado aquel que resiste a su genio o a su conciencia solo por el bienestar y satisfacción temporal la antigua tradición según la cual el mundo será consumido por el fuego a cabo de seis mil años es verdadera lo supe en el infierno porque el ángel con su espada de fuego recibirá orden de abandonar su guardia cerca del árbol de la vida y en cuanto lo haga la creación entera será consumida y todo aquello que ahora nos parece finito y corrompido aparecerá infinito y puro ante todo la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma será abolida esto lo haré imprimiendo según el método infernal de corrosivos que en el infierno son saludables y medicinales haciendo desaparecer las superficies aparentes y descubriendo el infinito que tenían oculto si las ventanas de la percepción estuviesen limpias cada cosa parecería al hombre como es infinita pero el hombre se ha recluido hasta no ver las cosas sino a través de las aberturas de su caverna esto es del libro El matrimonio del cielo y el infierno visión memorable un día en una liama de fuego vi aparecer un demonio ante un ángel sentado en una nube el demonio dijo estas palabras el culto de Dios consiste en honrar sus dones en los hombres según su genio dando a las más grandes más amor aquellos que calumnian a los grandes hombres odian a Dios porque no hay otro Dios que ellos al oír esto el ángel se puso azul más conteniéndose se puso amarillo y después blanco rosa y sonriendo repuso idolatra Dios Dios no es uno no está visible en Jesucristo y Jesucristo no ha autorizado la ley de los diez mandamientos no son los demás hombres necios pecadores nada el demonio respondió tritura al necio en el molino con el trigo luego no podrás separar del trigo su necesidad si Jesucristo es el más grande de los hombres tendrás que amarlo con el amor más grande ahora oye de qué manera ha autorizado la ley de los diez mandamientos no se burló del sábado del sábado de Dios no dio muerte aquello que por él murieron no torció la ley para con la mujer adúltera no robó el trabajo de aquellos que lo mantenían no toleró el falso testimonio rehusando defenderse ante Pilatos no codició cuando pidió por sus discípulos y cuando les incitó a sacudir el polvo de sus pies contra lo que rehusaran darles albergue yo te digo ninguna virtud que nos rompa estos diez mandamientos puede existir jesucristo era todo virtud y obraba por impulsos y no por reglas cuando hubo hablado miré al ángel que alargó los brazos abrazó la liama fue consumido y apareció como elías nota este ángel vuelto demonio es mi amigo íntimo juntos leemos la biblia en su sentido infernal o diabólico que el mundo conocerá si se conduce bien también tengo la biblia del infierno que el mundo tendrá quiéralo o no una misma ley para el león y el buey es opresión del libro matrimonio del cielo y el infierno de insumen humano no existiría la piedad si no hiciéramos a alguien pobre y la misericordia no tendría lugar si todos fuesen tan felices como nosotros el miedo compartido trae la paz hasta que los amores egoístas aumentan entonces la crueldad hurde una trampa y siembra con cuidado sus cebos se sienta con sagrados temores y riega la tierra con lágrimas la humildad echa entonces raíces bajo sus plantas no tarda en extender la lúgubre sombra del misterio sobre su cabeza y la oruga y la mosca se alimentan de misterio luego crece del árbol el fruto del engaño rojizo y dulce al paladar y el cuervo teje su nido en su más espesa sombra los dioses de la tierra y el mar escrutaron la naturaleza para hallar este árbol pero vana resultó la búsqueda crece uno en cada cerebro humano del libro cantos de experiencia el país de los sueños despierta despierta mi pequeño tú eras la única alegría de tu madre ¿por qué lloras en tu sueño tranquilo despierta tu padre te protege oh qué tierra es la tierra de los sueños cuáles son sus montañas y cuáles sus ríos oh padre allí vi a mi madre entre los lirios junto a las bellas aguas entre los corderos vestida de blanco caminaba con su tomas en dulce deleite lloré de alegría como una paloma me lamento oh cuando volveré allí querido hijo también yo junto a ríos placenteros he caminado la noche entera en la tierra de los sueños pero por serenas y cálidas que fuesen las anchas aguas no pude llegar hasta la otra orilla padre oh padre qué hacemos aquí en esta tierra de incredulidad y temor la tierra de los sueños es mucho mejor allá lejos por sobre la luz del lucero del alba el libro de tel uno las hijas de sarafim apacentaban sus soleados de baños todas menos la más joven ella en palidez buscaba el aire secreto para desvanecerse como la belleza de la mañana de su día mortal abajo junto al río de adona se oye su suave voz y así su dulce lamento cae como el rocío de la mañana oh vida de este manantial nuestro por qué se marchita el loto del agua por qué se marchitan estos retoños del manantial nacidos para sonreír y caer tel es como un arcoiris y como una nube que se va como el reflejo en un cristal como sombras en el agua como sueños infantiles como la sonrisa en el rostro de un niño como el gorjeo de una tórtola como un día fugaz como música en el aire ah que pueda yo yacer dulcemente y dulcemente descanse mi cabeza y dulcemente duerma el sueño de la muerte y dócilmente oiga la voz de aquel que camina por el jardín del atardecer la azucena del valle respirando en la humilde hierba respondió a la adorable doncella y le dijo soy una hierba de agua y soy muy pequeña y me encanta habitar en los hondos valles tan frágil que la dorada mariposa apenas se posa sobre mi cabeza más soy visitada desde el cielo y aquel que sonríe sobre todo camina por el valle y cada mañana despliega su mano sobre mí diciendo alégrate alégrate humilde hierba tú azucena recién nacida tú dulce doncella de valles silenciosos y de modestos arroyos pues serás ataviada de luz y alimentada con el maná de la mañana hasta que el calor estivo te derrita junto a las fuentes y los manantiales para florecer en valles eternos luego ¿por qué Tel habría de quejarse? ¿por qué debería la dama de los valles dejar exhalar un suspiro? se cayó y sonrió entre lágrimas y luego se sentó en su argente a capilla Tel respondió oh tú pequeña virgen del plácido valle que das a los que no pueden implorar a los sin voz a los abrasados tu aliento nutre el inocente cordero que huele tus lechosos ropajes cosecha tus flores mientras permaneces sonriendo ante su rostro del libro de Tel libros proféticos uno traducción de Bernardo Santano Milton poema en dos libros prefacio los engañosos y pervertidos escritos de Homero y Vigidio de Platón y Cicerón que todos los hombres debieran desdeñar están artificiosamente construidos contra lo sublime de la Biblia pero cuando la nueva edad tenga a bien pronunciarse todo se enmendará y esas grandes obras de los hombres más antiguos y conscientes y decididamente inspirados ostentarán el rango que les corresponde y las hijas de la memoria se convertirán en las hijas de la inspiración tanto Shakespeare como Milton parecieron las restricciones del mal general y de la infección de los necios griegos y latinos esclavos de la espada despertad oh jóvenes de la nueva edad oponed vuestra frente a los ignorantes asalariados pues tenemos asalariados en el campo la corte y la universidad los cuales si pudieran reprimirían para siempre la guerra mental y prolongarían la corporea pintores a vosotros apelo escultores arquitectos no permitáis que los necios de moda repriman vuestros poderes con el valor que pretenden otorgar a obras deleznables o con los jactonciosos y costosos anuncios que hacen de tales obras creer a cristo y a sus apóstoles cuando dicen que hay una clase de hombres que haya su único deleite en la destrucción no deseamos modelos griegos ni romanos ni tan sólo somos justos y fieles a nuestras propias imaginaciones esos mundos de eternidad en los que hemos de vivir para siempre en jesús nuestro señor y caminaron esos pies antaño por las verdes montañas de inglaterra y al cordero de dios santificado se vio en los gratos pastos de inglaterra y el divino semblante destelló cubriendo nuestros montes tan nebulosos y aquí se construyó jerusalén entre estos satánicos molinos tenebrosos traedme mi arco de oro ardiente traedme mis flechas de deseo traedme mi lanza o nubes desplegaos traedme mi carro de fuego del libro proféticos dos de traducción Bernardo Santano bueno entonces seguimos con la biografía del autor en los denominados libros proféticos una serie de extensos poemas escritos a partir de 1789 Blake creó una compleja mitología personal e inventó sus propios personajes simbólicos que reflejaban sus preocupaciones sociales verdaderamente innovadores tanto en el pensamiento común expresión de ellos escribió el autor debo crear un sistema o permanecer esclavizado por los de otros fue capaz de interpretar los grandes acontecimientos de su época guerras revoluciones e incluso la igualdad de sexos a través de la figura humana una muestra de este ímpeto innovador se aprecia en su ilustración del frontispicio de visiones de las hijas de Albion de 1793 en la que materializa el concepto de libertad sexual y de igualdad entre el hombre y la mujer tratados en el texto Blake fue un inconformista radical en la línea en que lo fueron otros librepensadores como Mary Goldstonecraft o Thomas Payne en poemas como la revolución francesa o américa una profecía o visiones de las hijas de Albion Blake presenta la figura de su propia mitología como Urizen símbolo de una moralidad represiva Org el arquetipo de rebelde en Europa una profecía en 1794 expresó su condena hacia la tiranía política y social del siglo XVIII mientras que en el libro de Urizen en 1794 denuncia la tiranía religiosa y el viajero mental en 1803 pone en evidencia la explotación de los sexos el tercer libro que salió de su emprenta el matrimonio del cielo y el infierno fechado en 1790 forma parte de una serie de libros que escribió a modo de iluminación de la profecía bíblica pero con una interpretación propia basada en sus creencias revolucionarias y religiosas como otras de sus obras fue publicado e impreso en láminas realizadas con agua fuerte dice Blake no escribió el matrimonio del cielo y infierno sino que lo pintó el libro compuesto por 27 grabados en los que el texto está dibujado y acompañado por iluminaciones según muestran las láminas incluidas algunas en la revista propone una compleja experiencia sensorial el hecho no es azaroso ya que entre otras muchas cosas se trata de un libro sobre la percepción si las puertas de la percepción se limpiaran todo le parecería al hombre como es infinito el texto combina prosa y verso en el argumento que hemos leído aquí en canción de libertad aforismos en los proverbios del infierno e ilustraciones fue escrito en un periodo de gran intensidad política y social debido a la revolución francesa el título es una referencia irónica al libro del cielo y del infierno del filósofo Emmanuel Sedenborg publicado en latín 33 años antes es el trabajo de Blake que ha tenido más influencia su visión de una relación dinámica entre un cielo estable y un infierno lleno de energía ha fascinado a teólogos estetas y psicólogos el escritor Aldous Huxley tomó el nombre de uno de sus libros más famosos las puertas de la percepción de este libro ese libro a su vez fue la inspiración del nombre del grupo de rock The Doors Las Puertas The Doors C.S. Lewis titula una de sus obras como El gran divorcio sugiriendo en el prefacio que el intento de celebrar el matrimonio entre el cielo y el infierno como sugiere Blake es permanente Proverbios del infierno es probablemente la parte del libro que mayor influencia ha ejercido en la posteridad debido a su original visión del infierno no como un lugar de castigo sino como una fuente de no represión una especie de energía dionisiaca que se revela contra la autoridad del cielo que es su contrario un lugar de control La intención de Blake era de revelar la naturaleza represiva de la moralidad convencional y la religión institucionalizada Los proverbios propiamente dichos hablan de una sabiduría por completo diferente a la parecida en el libro de los proverbios bíblicos son paradójicos y provocativos y tienen como fin animar al pensamiento original y creativo La oveja ocupada no tiene tiempo para la tristeza dice Blake Con sentido dialéctico Blake nos propone liberar nuestras energías pero para lograr una síntesis con la razón un matrimonio de cielo y de infierno en el que Dios muestre su verdadera cara la del hombre Los proverbios del infierno demuestran la maestría de Blake para rebelarse contra la concepción que dominaba en la sociedad las alabanzas al mal como agente activo donde la sabiduría diabólica es considerada mejor que el bien con su conocimiento pasivo o natural Algunos de los proverbios han conservado su actualidad con todo que está escrita para su tiempo donde las figuras de la Biblia la gran influencia de su poesía son una constante de fuente de creación El proverbio más conocido que revivió con fuerza en los años 60 1960 con el movimiento hippie fue El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría La actualidad de Blake con estos proverbios del infierno aún con toda la referencia bíblica logra escapar a la época en la que fue escrita y a la religión católica que en la actualidad el poema manifiesta su virtud literalia porque logra captar las capas profundas que mueven el pensamiento humano Blake realizaba cuidadosos bocetos de sus poemas e imágenes antes de grabarlos y después los imprimía a menudo utilizando tintas como el azul verde marrón dorado y negro pero lo que hacía que cada una de sus obras resultase única era la iluminación aplicaba acuarela cada uno de ellos para que parecieran manuscritos iluminados hay un documento que es de una biblia del infierno en la que la portada se conserva y también un poema inconcluso llamado la revolución francesa que fue impreso de manera corriente por un tal Jobson en el cementerio de Saint Paul también las puertas del paraíso para niños un libro de grabado titulado Hortum Blake se ubica entre los místicos de Europa al lado de Jacob Boheme o los hacedores de la cábala tan original como ellos igualmente profundo el pecado despierta la imaginación ya que proviene de la emoción es por tanto más caro Dios que la razón la cual está del todo muerta el pecado debe sin embargo evitarse ya que somos prisioneros y debemos observar las normas de nuestra prisión no se puede alcanzar la libertad en este mundo sin lo que se denomina virtud moral no se puede poseer virtud moral sin sujetarse aquella mitad de la razón humana que odia la razón la virtud moral pero reconozcamos que estas no son sino las leyes de la prudencia o las leyes de Dios pues nada agrada a Dios excepto la feliz invención de cosas bellas exaltadas Blake decía no me interesa si un hombre es bueno o malo todo lo que me interesa es si él es sabio o estúpido sus coetáneos le tomaron por un lunático aunque el tiempo le ha terminado considerando un verdadero profeta un genio que se había adelantado siglos a su época pronosticó los peligros del racionalismo y el materialismo alertando de que traería la devastación de la naturaleza y la alienación del hombre fue de esos artistas visionarios que se adelantó al romanticismo y al simbolismo algunos dirán que también al surrealismo por el uso del delirio y el sueño creando una mitología propia basada en su extraordinaria espiritualidad y un misticismo muy cercano a lo esotérico quizás por eso fue considerado un artista maldito un loco que sólo sería comprendido y apreciado años después pero sin embargo su obra inspiró profundamente a pre-rafaelistas simbolistas y a los neorrománticos ingleses del siglo XX para Jorge Luis Borges William Blake es uno de los hombres más extraños de la literatura en 1793 parece tan actual Blake se trasladó a Lambeth otro barrio londinense y trabajó con ardor en Nabucodonosor una inmensa acuarela también en la casa de leprosos en Elohim creando Adán en una serie de diseños para los pensamientos nocturnos de Jung en los cuales algunos fueron impresos con el poema en 1797 en 1800 abandona Londres por primera vez y se traslada a una casa de campo la actual West Susage para llevar a cabo allí un trabajo de ilustrar las obras de William Hayley en este lugar escribió Milton en un poema que sería publicado luego a cierto tiempo bueno haciéndose trabajo de ilustrar de tener mecenazgo para bueno pasaron apuros económicos no soportaba Blake estar allí y decía los sucesos naturales no eran sino simbólicos mensajes de los poderes desconocidos si tenía que estar sin dinero pues era por algo y vuelve a Londres se alquila una casa y allí graba Jerusalén y Milton y continúa hasta el final de su día encontrando compradores ocasionales para estos libros proféticos dice jamás quien los entendiera bueno no cesó de escribir dice escrito más que Rousseau o Voltaire dijo uno de sus últimos años de vida escribió bajo el dictado de los espíritus y al escribir he visto las palabras ondeando por el cuarto en todas direcciones bueno a partir de 1847 parece que ya lo único que publicaría serán trabajos pictóricos pasó a puros económicos y John Linnell paisajista pues había de ser mecenas en esos años de su vida parece que el más generoso y le ayudó en esa en esa época le acompañó en esa época bueno en 1827 va a caer aquejado por una dolencia un temblor una debilidad que le anunciaban que no viviría mucho tiempo entonces le escribe un amigo he estado muy cerca de las puertas de la muerte he vuelto débil un hombre viejo tambaleante pero no en espíritu ni en vida no en el hombre real ni en la imaginación que vive por siempre quedó finalmente postrado en la cama pese a lo cual siguió trabajando en sus grabados para la divina comedia de Dante su última obra es un esbozo a lápiz que creo que es uno que vamos a poner en la revista de su esposa en el muere el 12 de agosto de 1827 sentado en su lecho y cantando sus propias canciones de dicha y alabanza su mujer continuó sintiéndolo con ella en el espíritu llamándola a veces como si se encontrara cerca le sobrevivió solo dos años bueno ahí luego lugar de enterramiento y años después en 1949 en Australia se va a establecer en su honor un premio Blake al mejor arte religioso hemos dicho que en años posteriores se va a reconocer más su obra pasamos al final a la última ronda de poemas la esencia humana no existiría la piedad si no hiciéramos pobre a alguien y no haría falta la misericordia si todos fuesen tan dichosos como nosotros y el miedo recíproco trae paz hasta que el amor egoísta se incrementa entonces la crueldad arma su trampa y esparce sus cebos con cautela se instala con santos temores y riega con lágrimas la tierra entonces debajo de sus pies hecha raíces la humildad rápido extiendo sobre su cabeza sombras lúgubres de misterio y la oruga y la mosca se nutren de tal misterio luego crece el fruto del engaño rubicundo y dulce al paladar y el cuervo su nido instala en el ramaje más tupido los dioses de la tierra y el mar escrutaron la naturaleza para hallar tal árbol pero la búsqueda fue toda en vano crece uno en cada cerebro humano el tigre 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 que te enciendes en la luz por los bosques de la noche con qué mano inmortal qué ojo pudo idear tu terrible simetría en qué profundidades distantes en qué cielos ardió el fuego de tus ojos con qué alas osó elevarse qué mano osó tomar ese fuego y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón y al comenzar los latidos de tu corazón qué mano terrible qué terribles pies qué martillo qué cadena en qué horno se templó tu cerebro en qué yunque qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas sonrió al ver su obra quién hizo al cordero fue quien hizo perdón quién hizo al cordero fue quien te hizo tigre 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 que te enciendes en la luz por los bosques de la noche qué mano inmortal qué ojo osó idear tu terrible simetría la noche desciende el sol por el oeste brilla el lucero espertino los pájaros están callados en sus nidos y yo debo buscar el mío la luna como una flor en el alto arco del cielo con deleite silencioso se instala y sonríe en la noche adiós campos verdes y arboledas dichosas donde los rebaños hallaron su deleite donde los corderos pastaron andan en silencio los pies de los ángeles luminosos sin ser vistos vierten bendiciones y júbilos incesantes sobre cada pimpollo y cada capullo y sobre cada corazón dormido miran hasta en nidos impensados donde las aves se abrigan visitan las cuevas de todas las fieras para protegerlas de todo mal si ven que alguien llora en vez de estar durmiendo derraman sueños sobre su cabeza y se sientan junto a su cama cuando lobos y tigres aúllan por su presa se detienen y lloran apenados tratan de desviar su sed en otro sentido y los alejan de las ovejas pero si envisten enfurecidos los ángeles con gran cautela amparan a cada espíritu manso para que hereden mundos nuevos y allí el león de ojos enrojecidos vertirá lágrimas doradas y compadecido y compadecido por los tiernos llantos andará en torno de la manada y dirá la ira por su mansedumbre y la enfermedad por su salud es el pulsada de nuestro día inmortal y ahora junto a ti cordero que balas puedo recostarme y dormir o pensar en quien llevaba tu nombre pastar después de ti y llorar pues lavada en el río de la vida mi reluciente melena brillará para siempre como el oro mientras yo vigilo el redil el viajero mental he viajado a través de un país de hombres un país de hombres y también de mujeres y he oído y visto tan horrendas cosas como nunca los caminantes de la fría tierra han conocido porque allí nace en la alegría el niño que en el atroz dolor fue concebido tal como en la alegría cosechamos el fruto que se fue que fue sembrado en lágrimas amargas y si el recién nacido es un varón es entregado a una mujer anciana que lo clava tendido en una roca y en copas de oro coge sus lamentos con espinas de hierro cierne su cabeza y agujerea sus pies y sus manos corta su corazón y lo desprende para hacerle sentir calor y frío sus dedos enumeran cada nervio como un navaro contando su oro y de lamentos y gritos se nutre y él envejece y ella se hace joven hasta que convertido en un joven sangriento y ella mudada en espléndida virgen destroza sus codenas y la amarra a ella a la tierra para su placer se planta él mismo en los nervios de ella como un labriego planta en su terreno y ella se convierte en su morada y en jardín que le rinde setenta veces frutos pronto se torna envejecida sombra vagando alrededor de una cabaña terrestre llena de pedrerías y de oro que ganó su trabajo y estas son las pedrerías del alma humana los rubíes y las perlas de un ojo enfermo de amor el oro innumerable del corazón que sufre el gemido del mártir y el suspiro del enamorado son su alimento y su bebida mantiene a los mendigos y a los pobres y para el caminante en viaje siempre su puerta permanece abierta su pena es alegría eterna en ellos hacen resonar los techos y los muros hasta que de la lumbre del hogar una pequeñuela emerge de pronto de fuego sólido ella es y pedrerías y oro en tal manera que nadie osa tocar su infantil forma o envolverla en pañales pero ella llega donde el que ama joven o viejo o rico o pobre muy pronto expulsan al anciano huésped que se va mendigando por puertas ajenas va llorando errante muy lejos hasta que alguien admita hospedarle a menudo ciego por la edad desesperado hasta que puede ganar una doncella y para consolar su edad helada en sus brazos la toma el pobre hombre la cabaña desaparece de su vista y también el jardín con sus dulces encantos los huéspedes están esparcidos por toda la región porque el ojo alterado altera todo los sentidos se enrollan en sí mismos con miedo y la tierra plana se convierte en una pelota las estrellas el sol la luna todo huye un vasto desierto sin límites y no queda nada de comer o beber y alrededor sólo el desierto oscuro la miel de sus labios de niña el pan y el vino de su dulce sonrisa el juego desordenado de su ojo vagabundo a una ilusoria infancia le conducen porque a medida que come y bebe se transforma haciéndose más joven cada día y ambos en el salvaje desierto van errantes llenos de terror y congoja ella huye como cierva salvaje su temor planta muchos matorrales salvajes mientras él la persigue de noche y de día por artificios de amor conducido por artificios de amor y de odio hasta que el salvaje desierto entero está plantado con laberintos de díscolo amor donde vagan el león el lobo y el oso hasta que él se convierte en un díscolo niño y ella en una llorosa mujer envejecida van a vagar ahí entonces muchos enamorados el sol y las estrellas aproximan su curso dulce éxtasis los árboles producen para todos los que vagan en el desierto hasta que más de una ciudad ahí es alzada y más de una agradable cabaña de pastor pero cuando hallan al corérico niño el terror cunde en la extensa región gritan el niño el niño ha nacido y huyen en todas direcciones porque hasta la raíz se seca el brazo de aquel que usó tocar la colérica forma osos leones lobos todos huyen aullando y todo árbol arroja sus frutos y nadie puede tocar esa forma colérica a menos que lo haga una mujer anciana ella al niño tendido clava sobre la tierra y todo pasa como ya lo he dicho el verdadero amor pasa mis sedas y mi fino atuendo mis sonrisas y mi aspecto lánguido el amor se lleva y el lúgubre y flaco desaliento me trae tejos para adornar mi tumba tal es el fin que hayan los verdaderos enamorados su rostro es bello como el cielo al abrirse los briosos capullos ah porque le fue dado un corazón que es helado invierno su pecho es la venerada tumba del amor de todos a la que acuden los peregrinos de la pasión traedme pala y hacha traedme mortaja cuando haya acabado mi fosa dejad que azoten los vientos y las tempestades en la tierra y haceré frío como la arcilla el verdadero amor pasa que bueno me encanta muy bien es muy moderno para su época si si que consejo que maravilla maravilloso muchas gracias muy bien así que muy bien nos guiamos los grandes maestros y a seguir muy bien bueno feliz semana y hasta la próxima claro adiós hasta luego chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión